Y ahí estuve poco tiempo, porque luego fui trasladado a la capital. Y en la capital me dediqué principalmente a la docencia, que era lo que me había especializado en la Universidad de Santo Tomás. Y luego me tocó viajar, pronto me tocó viajar por responsabilidades que me eran encomendadas en la orden, y viajé por el extremo oriente, varios países del extremo oriente, y sobre todo en China. En China tenía que preocuparme, sobre todo, de cómo iba la formación de nuestros seminaristas autóctonos, tanto para la Iglesia, como sacerdotes seculares, como los agustinos recoletos. Y aquellos seminaristas que yo conocí entonces, pequeños, jóvenes todavía, son precisamente los que en esta hora actual están dando el testimonio de fe, de una fe recia, de una fe firme, de un amor a Cristo envidiable. Y son precisamente los que han estado trabajando, perseguidos, vigilados, castigados, y algunos de ellos martirizados, han estado trabajando allí en la misión. Y hasta ahora, podemos decir que dan el testimonio, pues, de esa fe, de esas enseñanzas que ellos recibieron entonces, de los misioneros agustinos recoletos españoles. Y yo vi entonces en China algo que realmente me impresionó tremendamente, y fue cuando en la ciudad de Shanghai, un camión, iba por la noche, o mejor dicho, al amanecer, iba recogiendo los cadáveres de los que habían muerto de frío y de hambre en las calles y aceras de la ciudad. Y esto venía a ser, esto venía a ser preludio, pudiéramos decir, de lo que, aunque en escala menor, me tocaría ver en Filipinas cuando llegara el momento de la guerra del Pacífico. Yo viví la guerra del Pacífico desde el principio hasta el fin en Manila. Yo recuerdo todavía el primer anuncio que se hizo del bombardeo traicionero, según dicen las crónicas, de parte de los japoneses contra Pearl Harbor en Hawaii. Y yo recuerdo los primeros bombardeos que caían, que vomitaban bombas, que vomitaban metrallas sobre la ciudad cuando teníamos que escapar a los huir, ocultarnos en los refugios. Yo recuerdo todo eso. Era una hora de prueba para el poder de Dios. Y era también una hora de prueba para nosotros, los sacerdotes, los religiosos, los misioneros. Y puedo dar el testimonio de que no hubo ni uno solo, ni uno solo, de los sacerdotes religiosos y misioneros, la mayor parte de ellos, españoles por cierto, que abandonaban el lugar por miedo al peligro. No, no. La guerra precisamente cuando pone en peligro a la comunidad es cuando el sacerdote integra más y más en esa comunidad, cuando la quiere más, cuando desea servirle, y afronta todo peligro. Porque con él está el Señor. ¿Cómo siente uno? ¿Cómo siente uno la cercanía del Señor en esos momentos en que tiene que darse a sí mismo, darse por los demás? El 24 de diciembre de 1944 tenía yo que visitar un catecúmeno. Me esperaba ese día. No tenía transporte. La distancia era de unos cuatro kilómetros. Y después de almorzar bajo los rayos del sol tropical, de ese sol quemante, tuve que hacer el viaje, caminando, y en ese viaje vino un bombardeo. Yo no encontraba lugar donde refugiarme. Simplemente vi un árbol y me cobijé a su sombra. Luego, mientras caminaba, vino una tormenta, vino una lluvia, un aguacero tropical. Así que cuando llegué a la casa de mi amigo, del catecúmeno que me esperaba, me abrazó y me dijo, Padre Martín, yo lo esperaba, porque yo sé que ustedes, los sacerdotes, son así. cuando yo entraba, la chica detrás de una pared, de una pared próxima, derrumbarse, y humeantes, todavía son ruinas, yo me encontraba con un grupo de personas, yo no me pedía que lo confesara, el otro me pedía la bendición. recuerda el testimonio que dio uno de ellos, que decía, en medio de este peligro, solamente el sacerdote ha venido a consolarnos. Se equivocaba, se equivocaba, no era solamente el sacerdote, ahí estaban también los laicos realizando su tarea. también hermanos, puedo decirles que vi, vi los lugares exactos donde fueron sacrificados por los japoneses, diez vicentinos, seis capuchinos, nueve colombanos, los vi, vi el lugar, pero sentí náuseas. Cuando llegué al colegio de la Salle, entré allí y allí había un silencio de cementerio. Subí a la capilla y la capilla, el pasillo central en ella, tenía como una alfombra, era una alfombra de sangre coagulada. Y cuando yo, como de punquetas, iba caminando por allá hacia el altar, donde los habían hacinado, yo creía remeter una profanación, un sacrilegio. Los hermanos de la Salle que habían muerto allí. Pero todavía quedaría algo más, algo más que no lo presuncie con mis propios ojos, no tuve la oportunidad, pero sí conocí el testimonio y sí he visto o vi los cadáveres de aquellos doscientos españoles, casi todos ellos, sesenta sacerdotes y misioneros que llevados traicioneramente y en la funda de la noche a los refugios subterráneos, allí los sacrificaron, allí los sacrificaron. Me lo ha contado el único superviviente, un agustido, padre Berardino Célis, me lo contó, me dio el testimonio, porque cuatro días más tarde yo le hacía un reportaje periodístico que luego se publicó. Y así seguí, pasó la guerra, bendito sea el Señor que salimos libres de ella, y después de la guerra me tocó dedicarme también a lo que pudiera decir el programa de rehabilitación, de rehabilitación del país. Pero esto que yo digo de mí, pues cada uno de los que estábamos por allí podríamos contar parecido o mucho más quizá, mucho más. Después fui trasladado a España. Especialmente la disponibilidad lo que debe distinguir al religioso, al sacerdote, al misionero, la obediencia y la disponibilidad. Uno siente como que se le dice a él aquella palabra del Señor al profeta irás a donde yo te invito. Un día aquí, otro día allí, mañana irás a otro lugar, a donde quieras, pero allí irás. Y no hay más que bajar la cabeza y decir, Señor, sé que me amas, iré. Y en España, otra vez con venidades, otra vez al servicio de la fuerza aérea norteamericana que tenían una base y yo era el que apelaba la base. Allí no tenía dificultades mayores, pero sí, me tocó también trabajar como sacerdote, como conciliario y sobre todo, sobre todo en problemas conyugales y en problemas de drogadictos en algunas de las familias de los oficiales, de la población norteamericana que allí residía. Y todo iba muy bien para mí en España, todo iba muy bien. pero un día para mí estalló una bomba y la bomba venía del Vaticano. de la población Gracias.